Parecer, al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, ya no le preocupa que el ministro de Salud no dé curso a tantas solicitudes que le hicieron para dialogar sobre los diferentes problemas de salud que hay en el país. Ahora los médicos están ocupados atendiendo a los enfermos y preparándose para la cuarta ola de la pandemia. Miren, nosotros vamos a seguir trabajando por la población, dando datos exactos para todo lo que se refiere a la cuarta ola. Nosotros hemos visto que la cuarta ola se viene la segunda semana de septiembre. Nosotros estamos atentos y trabajando en lo que son protocolos y estos protocolos para que los colegas ante todo y la población esté prevenida. Nosotros hemos dicho siempre, esperemos estar equivocados porque no queremos una cuarta ola al país menos con una variante como es la delta. Por lo tanto, estamos a la espera y lo que hay que hacer hoy día es capacitarnos y estar atentos a todo lo que pueda venir.